Y este es el sabor Y este es el que representa El grupo mas sobresaliente de la unión americana Y echa el de sonido para ahora Ismael y Arturo Y el último del valle Sonido Samurai Y los hermanos Flores Que como la goza El inalcanzable Sony En Manhattan, Nueva York Música Sonido en la juzla Daniel Ponte Con el sabor De Nueva York Música El famoso consejero El dron Y la niña sonidera Música Y este es el que representa El grupo mas sobresaliente de la unión americana Y este es el de para ahora Música Y para el famoso reyes Siempre apoyando a la dinastía Martínez Y el sonido para hoy Música 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 Música